Muy buenas tardes, esto es Combate y Combate es... ¡Fuego! Hay que empezar el programa diciendo, feliz día del maestro. Feliz día, salúdame. Soy tu maestro. Oye, no, quiero aprovechar para mandarle... Yo soy el bimimis. Quiero aprovechar para mandarle un besito a mi esposa, que es profesora, maestra. La profesora de educación me hiciera un besote para... Que me anda dando tastas todas las noches, que no importa, está bien. Te mando un besito, un borquita linda, una de las profesiones más bonitas. A mi viejo también, que es profesor, también un besote. También, a tu papi, profesor. Bueno, a todos los maestros y maestras del Perú, un fuerte abrazo desde aquí, desde Combate. Y el día de hoy comienza la semana, comienza la semana con sorpresas. Son tan sorpresas que ni siquiera sé qué es lo que va a pasar. Es que nos van a sorprender a todos. Hoy sí se va a ver un desafío de actuación importante. Y digo importante porque al parecer involucraría a algunos personajes que de alguna manera podría tener algo en otro. Así es. Una de cada equipo de estas dos parejas, pero vas a ver más adelante. ¿En serio? Sí. Además, ¿qué? Leslie Shaw. ¿Qué tiene? Una chica guapa, talentosa. ¿Va a venir? ¿Va a venir? No sé si va a venir, pero... ¿Va a venir? ¿Va a venir? Y no sé, se dice, se rumorea y se habla, este... No sé si va a venir, ¿qué cosa? Le está limando el... Ok. Ah, con Mario. Bueno, se había hablado la semana pasada que parece que ya tenían algo formal. De hecho, si le preguntamos a Mario, sí que había exclusividad. Y en algún momento dijo que sí, acá había exclusividad. Que digamos que no salían con vuestras personas, solamente con ellos. Así es. Además, lluvia en el Perú. Hoy teníamos unos ojos espectaculares. Habíamos conseguido una grúa, ahora sí, de 120 metros. Sí. 120 metros. 125, exactamente. Pero por la seguridad, obviamente, de los chicos, no podemos exponerlo. Que sí, hemos puesto un vaso verde y un vaso rojo. A ver cuál se llena primero. El que se llena primero le da puntos al equipo. Totalmente. Vamos a ver, horrible el tema del clima, ¿no? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Tenga mucho cuidado ahora que está manejando. Sí. Por favor, frenen con cuidadito, mantenga su distancia. No queremos que se empotren. Ustedes saben que chocar por detrás no siempre es bueno. No siempre es bueno. Vamos. Yo me voy acá al costadito un ratito para decir algo. ¿Qué cosa, Chuchu? Adelante. Importante. Vaya. Es que cuando llega el momento de la verdad, como está mi querido Marito, y la competencia se pone caliente. Felicitaciones, señor. Qué rico. Ahí está. Los chicos de combate siempre tienen a la mano de Encorup. De Encorup produce un calor analgésico que penetra y alivia dolores musculares reumáticos de penetra. De espalda, torceduras, calambres y dolores. Asociados también. ¿Cómo? Al deporte. Sí, ya lo sabes. Busca Encorup en cualquiera de sus presentaciones. Encorup, calor que penetra, calor que alivia. Gracias. ¿Tú has estado, me imagino, Encorup? ¿Tú has penetrado el calor con Encorup? Después de mi casting, quedé dolorido por las pruebas y usé mi Encorup. Ajá. Haciendo sentadillas. Me imagino que todos los jugadores de Chile luego de levantar la copa usaron Encorup. Ya votalo, votalo, votalo de una vez. Ya votalo, votalo, votalo. Gracias, Encorup.